¿Cómo están amigos de Gecko Gamers? Bienvenidos a Gecko Gamers News, donde repasamos las noticias más importantes de la semana muy rápidamente. Luchito, por favor, cuéntanos los titulares. Los titulares del día de hoy tenemos que Sony sacó a Cyberpunk 2077 de su tienda. Ya sabemos que Ark 2 tendrá un lanzamiento exclusivo para Series X y es, y Miyamoto nos hizo ayer el tour por el Super Nintendo World, este parque temático de Nintendo. Así que, ¡vamos con las noticias! Y arrancamos las news con una de las noticias más polémicas de los últimos años, antes algo nunca antes visto en la industria de los videojuegos, Luchito. Y es que, bueno, ya sabemos que Cyberpunk 2077 ha recibido muchísimas críticas y muchos usuarios quieren el reembolso por sus juegos. PlayStation no se había pronunciado al respecto hasta esta semana, donde a través de su sitio web oficial mencionó que estaría procediendo a los reembolsos solo para los que hayan comprado el juego en su tienda digital. Pero no solo eso, sino que eliminaron el juego totalmente del PlayStation Store. Entonces, esto es algo increíble. Nunca hemos visto algo así en la industria. De todas maneras va a tener consecuencias. Por su parte, Xbox, Microsoft ha dicho que el juego se irá presente en la tienda de Xbox, en la Xbox Store. Pero bueno, ahí ha sido un escándalo, Luchito. Franco, Sony ha sido drástico ahí en ese aspecto, pero sé que ha habido un previo acuerdo con CD Projekt Red y Sony han conversado para poder sacar de la tienda las copias digitales de Cyberpunk. Una decisión bastante fuerte que, como tú dices, nunca habíamos visto, pero que obedece a todas las quejas que ha habido en torno al juego. Y algo más, una chiquita más, es que los mismos desarrolladores han dicho que si las tiendas no devuelven el dinero o no hay un reembolso de parte de las tiendas, ellos mismos estarían sacando de su plata para poder pagar a los usuarios que de repente quieran devolver el juego. Decisiones un poco complicadas y fuertes, pero que obedece para que la gente esté contenta después de todos los errores que ha tenido Cyberpunk 2077. Y en los Game Awards nos habían anunciado que Sephiroth sería el nuevo personaje DLC de Super Smash Bros. Ultimate, que se une al rooster, y ahora Sakurai esta semana sacó el mando pro y nuevamente nos mostró sus habilidades y jugó obviamente con el personaje para mostrarnos gameplay. Y ya sabemos que gracias a su espada larga tenemos un mayor alcance para los ataques y que también es un personaje de estructura también un poco más alta que los demás, pero que eso también puede dar algunas ventajas y desventajas en combate. Una gran edición para el rooster de Super Smash Bros., recordemos que Sephiroth es uno de los villanos más importantes de la historia de los videojuegos, y este estará presente desde el próximo 22 de diciembre, pero los que tengan el Fighter Pass número 2 ya podrán descargarlo, o puedes comprarlo de manera individual a 5.99 dólares, entonces ahí ya tienen bastantes opciones, y me gustaría ver ahora si los fans de Super Smash se quejan de esta nueva edición, porque ahora sí no hay quejas de nadie. Y algo que les encantó a los fans es que tendremos tres trajes Mii inspirados en Final Fantasy VII, obviamente, y uno que les va a encantar a todos es el traje de Geno de Super Mario RPG, un personaje que la gente pedía gritos que se una a Smash, bueno, no va a estar en el rostre principal, pero al menos lo tendremos como traje Mii. Y Mila Jovovich lo volvió a hacer con la película de Monster Hunter que protagoniza, que se estrenará este fin de semana, pero ya tenemos algunas reseñas y algunas críticas de Rotten Tomatoes, y la película ha llegado a 58% de aprobación, con 19 reseñas, 11 positivas y 8 negativas, pero ahí vemos que está más tirado para lo negativo. Recordemos que las películas tienen que llegar a 60% para ser consideradas frescas o fresh, y este largometraje parece que no ha llegado, así que esperemos que no sea una tan buena película. Está ahí, Franco, ahí, ahí, entre que fresco y podrido, por ahí va, pero lo que los críticos señalan como punto a favor es que los monstruos y la acción son elementos que están muy bien, y otros han mencionado que las actuaciones, diálogos y a veces la edición hace que la experiencia se arruine, o sea, hay esas opciones divididas, pero como siempre digo, los fans son los que tenemos la última palabra, y de todas maneras estoy emocionado por ver a mis monstruos favoritos, Monster Hunter, estar ahí. Yo sé que Mila Jovovich no tiene mucha buena fama en actuación o en sus películas, pero vamos a ver, los fans tenemos al final la última decisión. Franco, y hace tiempo que no teníamos nuevos juegos en el catálogo de Nintendo Switch Online, pero ayer ya se actualizó la lista y tenemos unos juegos que han llegado y están buenardos, te los leo, tenemos para Super Nintendo Donkey Kong Country 3, que para mí es uno de los mejores juegos de la saga Donkey Kong, The Ignition Factor, Super Valleys 4 y Tough Enough. Para Super NES y de NES tenemos Nightshade. Recuerden que estos juegos ya están disponibles para los usuarios de Nintendo Switch Online, así que si eres usuario, anda a disfrutarlo. Y una de las sorpresas más importantes de los de Game Awards fue el anuncio de Ark 2, pero eso no fue todo, sino revelaron de que será protagonizado por Vin Diesel, este actor muy reconocido por la saga Fast and Furious, y bueno, se ha revelado que su contribución no será solo como protagonista, sino también estará dentro de la producción, y así lo reveló una reciente publicación de Xbox Wire, donde ha revelado que Vin Diesel será el productor de Ark 2, pero también recalcaron de que los fans no deben preocuparse, pues este actor le ha dedicado más de mil horas al título original, entonces ahí pueden estar tranquilos que de repente hace una buena chamba, ¿no Lucho? Ya me estaba preocupando que hace Vin Diesel produciendo videojuegos, pero bueno, sí, ha jugado bastante chévere. Igual como dato adicional, ya sabemos que Ark 2 tendrá un lanzamiento exclusivo para Xbox Series X y S, o sea, podría ser una exclusiva por un tiempo de estas consolas, de las consolas de Microsoft, y que llegará en algún momento de 2022. Y también se espera que su lanzamiento sea en simultáneo con PC, y que lamentablemente los amigos de PlayStation 5 van a tener que esperar un poco más hasta que termine toda esta exclusividad para Xbox. Y a pesar de que ha sido un año bastante complicado para todos, en la industria de los videojuegos hemos estado cargados de títulos, Sony y Microsoft nos han llenado de buenos juegos este año, pero sin embargo Nintendo se ha mantenido un poco distante, y tal parece que va a seguir demorando en sacar sus juegos más esperados. En una entrevista con Polygon, Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, reveló que no hay planes de dar información sobre los juegos que más esperábamos, Franco, Metroid Prime 4, Bayonetta 3, y la secuela de Breath of the Wild. Tremendo anuncio que nos deja un poco tristes. Sí, definitivamente, porque es una de las secuelas más esperadas, es uno de los juegos más esperados para Nintendo Switch, esta secuela de Breath of the Wild. Los rumores apuntan que podría debutar en algún punto del 2021, junto con el Nintendo Switch Pro, que ya debería lanzarse el próximo año para poder hacer competencia a la nueva generación de consolas, así que esperemos noticias pronto, y por supuesto que a IncoGimer se los vamos a informar siempre. Y uno de los juegos que han estado dando la hora en este 2020, y también fue premiado como mejor multiplayer en los de Game Awards Among Us. Va a llegar por fin, y ya nos da una razón para jugarlo, va a llegar al Nintendo Switch. Y bueno, el procedimiento de descarga es facilísimo, simplemente hay que entrar a la eShop del Nintendo Switch y descargar el juego. Va a tener un peso de 421 megabits, así que si ahí no tienes espacio, puedes ahí empezar a borrar algunos juegos. El precio, creo que es un precio accesible, de 5 dólares. Entonces ahí ya tenemos la excusa perfecta para meterle un Among Us luchín. De todas maneras, Franco, y la versión de Nintendo Switch es compatible con el mando Pro, o sea, puedes jugar tanto en portátil como en tu televisión. Y algo muy interesante es que habrá crossplay, o sea, si tú tienes en tu Nintendo Switch Among Us, podrás jugar con tus amigos que lo tienen en PC o lo tienen en su celular. Así que todos van a poder jugar este título. Y algo muy interesante ya para cerrar, es que se podrá jugar el juego con el mismo contenido en otras videoconsolas, gracias al servicio de guardado de datos en la nube. O sea, Franco, todas son ventajas, así que a disfrutar de este gran título. Y por fin nuestros sueños se hicieron realidad. A pesar de todos los problemas que tuvimos por la pandemia, Nintendo ya anunció que ya está a punto de abrir Super Nintendo World, su parque temático, que de verdad que es de ensueño, y que estaría listo para abrir sus puertas el próximo 4 de febrero de 2021. Y qué mejor que celebrarlo con un direct. El día de ayer hicieron un direct sorpresivo para que Miyamoto nos muestre el parque. Excelente presentación del parque. Solo Miyamoto podía hacerlo. Nos enseñó un montón de áreas que nunca antes habíamos visto, como el restaurante donde el mismo Toad va a estar sirviéndote la comida, niveles subterráneos de Mario, la tienda de regalos que está preciosa, con muchos juguetes exclusivos de ese parque. También vamos a tener minijuegos en todo el parque que vamos a poder interactuar. Va a estar increíble. Y finalizando, también nos presentaron un ride de Mario Kart del castillo de Bowser, que está increíble. Luchito, tenemos que ir de todas maneras el próximo año. A ahorrar y nos vamos a Japón el próximo año al Super Nintendo World. De todas maneras. Y esas fueron las noticias más importantes de la semana. Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre ellas, por favor, que nos encanta escuchar. Y no se olviden darle me gusta si les encantó el video, suscríbanse al canal y compártelo con sus amigos que eso nos ayuda bastante. Y no se olviden que estaremos trayendo más contenido aquí en Gecko Gamers. No se olviden que te adquilen el video. No se olviden de suscribirse al canal Leo killeSA así specify y por favor, que te desefregue